Ayer martes se hubo a cabo la inauguración de la mesa de diálogo para tratar el tema del presupuesto 2021. En la primera reunión tuvo participación el presidente Alejandro Llamatey, quien en su intervención dijo que el presupuesto tiene que ser reformulado y replanteado, de manera que garantice a los guatemaltecos la atención a las necesidades principales, siendo salud, seguridad, educación, justicia y empleo. Además, el mandatario propuso instalar una comisión de verificación presupuestaria y así haya transparencia en las acciones. Pero lo que sugeriríamos nosotros a ustedes es que nos den sus recomendaciones para que logremos dentro de ese presupuesto algunas metas. Uno, no queremos un presupuesto de 107 mil millones de quetzales. Nosotros creemos que hay que bajar el presupuesto y creemos que deberíamos de hacer el esfuerzo que incluya, uno, una disminución de los gastos de funcionamiento, porque tiene que haber lógicamente un sacrificio por parte de las instituciones. Lo aprendimos y lo vivimos durante la pandemia. Por la pandemia hubo ahorros en presupuestarios, si ustedes quieren, porque no pudimos hacer muchas de las cosas y nos dimos cuenta que no hay necesidad de tanto, a lo que hay de necesidad de lo justo, de lo correcto. Y que tenemos que hacer una disminución del aparato para que pueda ser, podamos tener no sólo mayor inversión, sino menos endeudamiento. Ese es el segundo tema, lograr mejorar nuestras fuentes de financiamiento para que haya un ahorro en los intereses que estamos pagando y de esa manera podamos disminuir la necesidad de endeudar al país.